Sobre el momento actual con una oposición desesperada, con un México que sale de las elecciones intermedias, que se dirige a la consulta popular después, el próximo año, a la revocación del mandato, ¿ante qué retos estamos? Desde tu perspectiva, Elisa, ¿cómo ves esta situación? ¿Avanza? ¿Sigue el golpeteo contra López Obrador? Eso es casi, hay que darlo por descontado, por hecho. ¿Cómo ves el panorama? Sí, a ver, como bien dices, el golpeteo va a seguir y es muy probable que se incremente. Vamos a ver cosas por el estilo, digamos, este tema del reportaje del New York Times. Creo que, me parece que puede ejemplificar lo que va a estar sucediendo en los próximos meses y tal vez años, de estar buscando siempre esta manera junto con otras estrategias. Pero yo creo que ahorita sí tenemos como ciudadanos que apoyar específicamente el tema de la consulta por el juicio de los expresidentes, porque necesitamos mostrar que pese a la pandemia que nos desmovilizó y nos aisló muchísimo, tenemos capacidad de organización y esta capacidad de organización la hemos construido a lo largo de los años que estuvimos en la oposición, pero que el hecho de que ahora nuestro, digamos, el gobierno con el que simpatizamos ahora esté en el poder, o bueno, la opción con la que simpatizamos ahora está en el poder, eso no significa que nosotros como ciudadanos nos desafanamos, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que a pesar de los pesares, ahora es cuando hay que mostrar el apoyo y el cierre de filas, porque fue un muy importante resultado electoral en estas intermedias, pero en lugares como la Ciudad de México vemos que hay un efecto claro, no es lo único que explica lo que pasó en la Ciudad de México, pero este golpeteo mediático 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, tiene efectos, y tiene efectos también en otras cosas, no me voy a meter ahora en enumerar o en discutir los errores que también los ha habido, pero que me parece que lo que sigue para nosotros es cerrar filas, trabajar mucho, organizarnos para esto que viene, tanto el juicio, la consulta por el juicio, como la revocación de mandato, y creo que tenemos todo para hacerlo, pero después de una pandemia, de estar encerrados y todo esto, sí es probable que cueste un poquito más de trabajo romper esa inercia, pero yo confío en que sí podremos. Maestro, ¿con qué cierras tú? Bueno, con que coincido muy al 100% con Elisa, el golpeteo va a seguir, o sea, yo pensaba que iba a haber una fuerza como de meseta, a ver qué pasaba en lo que se configuraban las cámaras, la cámara baja, la cuestión de los diputados, y entran en poder los gobernadores, los nuevos gobernadores, pero no, o sea, van a seguir haciéndolo, contemos con ello, o sea, démoslo por hecho, pero no por eso el pueblo va a bajar la guardia, ni la popularidad del presidente va a bajar, ni tampoco, obviamente, la oposición va a tener un líder exprés y al vapor que no represente nada finalmente para el futuro de México, que eso es lo que más les angustia, y es por eso por lo que se unieron, y es por eso por lo que finalmente están a la saga y están muy avispados, ¿no?, de cualquier error que cometa el presidente, ¿no?, y de cualquier cosa que diga para poder denostar, calumniar, difamar, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un líder de oposición, ¿no?, por eso The New York Times sacó este artículo precisamente para picarle la cresta a Sheinbaum contra Errard, pero bueno, ya Sheinbaum lo puso en claro también, el presidente también lo puso en claro, ¿no?, y espero que cualquiera de ellos dos o cualquier gente que proponga a la izquierda, ya sea ellos dos o ya sea Fernández Noroña, quien mucho valoro y aprecio también, o quien sea que vaya a ser, o sea, ahorita incluso es estúpidamente malsano hablar ya de un tapado, ¿no?, o sea, ya estamos cayendo e incurriendo en lo del PRI, pero bueno, mientras no haya un líder de oposición que sea verdaderamente dignificante para esta oposición, la cual se debe respetar por ser oposición, ¿no?, se debe finalmente considerar cuando juegan limpio, cuando juegan bien, cuando hay una dialéctica en el discurso y hay un respeto, pero pues aparentemente no lo está viendo mucho, ¿no?, o sea, lo vemos diario, lo vemos en las campañas, etcétera, etcétera. Entonces, pues el pueblo ya nos chupa el dedo y solamente son aquellas élites que no quieren perder las prebendas, los privilegios que les dieron los gobiernos anteriores, que están así, pues, parados de pestañas, ¿no?, y que en un momento dado están diciendo y calumniando que ya nos vieron en Venezuela y que ya nos fuimos al comunismo, etcétera. Pues yo digo que se vayan a vivir a un país comunista un año para que vean lo que es el comunismo, ¿no? Y como yo siempre he dicho, ellos quieren su Dinamarquita en México, su Norueguita en México vivir en un país donde, pues, funcione todo como Noruega y Dinamarca. Si de veras quieren vivir así, entonces tienen que entender que en Noruega y en Dinamarca no hay estos verdaderos hoyos o verdaderas diferencias horrendamente enfermas que hay aquí en México de clases sociales, de racismo, de clasismo, de repartición de la riqueza y de corrupción. Si quieren vivir en Dinamarca y en Suiza o en Suecia, vayan a vivir allá, ellos tienen mucho dinero para hacerlo. Pero no les gusta el clima, ¿verdad? Y no los dejan hacer tranzas. También no es tan fácil hacer tranzas en esos países. Que se puede, sí se puede. Ningún gobierno europeo, por muy democrático que sea, se ha visto exento, como vimos en Islandia hace un par de años, está exento de corrupción. Pero no es tan fácil. Además, este país lo tiene todo. Este país es más rico que cualquier país europeo. Y por eso lo han saqueado como lo han saqueado. Entonces, claro que viven aquí como reyes, pero les gusta tener sus súbditos, ¿verdad? Les gusta tener a todo el pueblo sometido. Les gusta tener a todo el pueblo callado, sometido y obedeciendo. Pues no, ya no. Porque con este gobierno es verdaderamente un hecho que el pueblo está tomando una mucho mayor concientización política y que ya no se va a dejar, ¿no? Obviamente. Entonces, se enojaron conmigo. No, he estado yo en una mesa con Astiller el viernes pasado que cómo me atrevía yo a decir que México no es mío para que le diga yo a esa gente que se pudiera vivir a Noruega. Pues claro que yo, México no es mío. México era de ellos. México fue de ellos durante muchos años, ¿no? Y hoy que no pueden, que están tratando de repartir bien la riqueza, pues no les gusta. Es una conducta normal. Hay que entenderlo. Pero tampoco justificarlo, ¿no? O sea, nunca justificar que alguien quiera... O sea, ¿para qué quieren tanto dinero? Porque el dinero para ellos ya no es una meta, ya es una adicción. Es como la coca. O sea, les hacen lo mismo que la coca o que cualquier de esas drogas fuertes que te desquician. Así es. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y esté al pendiente de las diferentes mesas de diálogo en las que participas y a las que invitamos a la gente porque son mesas de diálogo independientes en medios alternativos que merecen ser vistas y escuchadas? Bueno, yo estoy en Twitter, en arroba Horacio Franco. Estoy en Facebook como Horacio Franco Flautista, en Instagram. También ahí siempre anuncio todas las mesas que hago, que por cierto voy a estar con el grandísimo y admirado Jesús López Almejo, el jueves próximamente voy a estar también ahí. Bueno, y voy a hacer más mesas de discusión con Julio Estillero los viernes estoy todo el tiempo, pero pues ahí me pueden seguir en mis redes. Y estoy muy halagado por el público aquí tan lindo que tienes y es un público verdaderamente con una mentalidad también muy crítica en realidad, ¿no? Muchas gracias a todos por sus comentarios y a ti por invitarme y a Elisa por estar aquí también. Muchas gracias. No, hombre, maestro, el honrado soy yo, el orgulloso soy yo de que estés aquí en esta mesa de diálogo. Elisa, ¿por qué no cerramos con lo mismo invitando a la gente para que te siga? Pues ya saben, en mi Facebook con mi nombre, Elisa Godínez Pérez, y en Twitter me pueden encontrar como arroba T-A-N-N-N-I-T-T-A-N-I. Muy bien, pues Elisa, Horacio, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Gracias a ustedes, mucho gusto. Ya te seguí, Elisa, muchas gracias. Sí, igualmente, gracias a ti, Bay. Chao, Bay Ben, chao. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, a ver.